En el escudo de tu historia, un deportivo castellón, una victoria siempre campea, y un blanco viejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... Y tiene el señor Nelsey, que también es la familia de los que están en la provincia. La hoja aburriana, la hoja aburriana que se va a dar la operación de... ¡Ah! ¡Ah! Hablabas de... de... de Paul Scholes, de... de Brian Lampard, junto con la marca... ...como rey... ¿No? ¡Ah! 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 ...como rey... 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 ¡Llegó! 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 ¡Que mogu! ¡Llegó! ¡Gracias! 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 ¡Ahí, a 2, a 3, a 2 llegar a Postling! ¡Sabe la strap! ¡Vaya, a 3, a 3, a 3, a 2, a 3, a 4, a 2... Vamos a ver. Vamos a ver. No se puede ver al Huffey. Escuchá, vamos a ver. Vamos a ver, son un mes, pues sí. Sí. Se viene corto el correo del Duda... Casillo, 4, 2, 1. Voy a jugar, voy a jugar, voy a jugar, voy a jugar. Voy a jugar. Voy a jugar. Voy, a jugar. Voy a jugar. Voy a jugar. Voy a jugar a jugar. Voy a jugar. Vamos a jugar. Y vamos a jugar. ¡Esusco! ¡Ee! ¡Gol! ¡Porque el club de Políquedos! ¡Porque el club de Políquedos! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí que le tocaba él! ¡Ahora sí que le tocaba el club! ¡Porque, porque, porque! ¡Haziendo lo que lo mejor será hacer! ¡Rumbre la ley, pezco mal hermanos! ¡Y al fondo de las mañas, se desnueve ese millón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!